La Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo, dio a conocer que el Ministerio de Educación, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud, fortalecen la articulación territorial para incrementar la cobertura de la educación incluyente en Nicaragua, ya que se estima que en el país hay una brecha de al menos unos 20.000 nicaragüenses con discapacidades en edad escolar que todavía no son alcanzados con la educación incluyente. Recordemos que el Ministerio de Salud es el que rectorea, por decirlo de alguna manera, un programa emblemático de nuestras autoridades, que es el programa Todos con Voz. Entonces, en el programa Todos con Voz, donde se compila la información estadística de las personas con discapacidad, actualmente se refleja que hay aproximadamente 32.000 nicaragüenses en edad escolar que tienen discapacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad menores de 18 años, pero en la estadística educativa del Ministerio de Educación aparecen 12.000 personas con discapacidad aproximadamente que estudiaron durante el 2022. Entonces, entre 12.000 y 32.000 hay una brecha de aproximadamente 20.000 nicaragüenses con discapacidad en edad escolar que todavía no son alcanzados por la educación incluyente. Entonces, un propósito de ambas instituciones es fortalecer esa articulación desde el nivel nacional y sobre todo en los territorios para ir compaginando esa información de la estadística y en base a esa compaginación, en base a esa corroboración, ir detectando dónde es que están los vacíos, dónde es que están las brechas y hacer ese cruce de información para incrementar, para proponerse incrementar la cobertura de la educación inclusiva dentro del sistema educativo de nuestro país. López dijo que en las comunidades rurales es donde mayormente se refleja la debilidad en temas de la educación incluyente. Esta es la brecha, pero también hay gran responsabilidad por parte de la familia, que cuando en un núcleo familiar, sobre todo en el área rural, hay un niño con discapacidad, la familia no prioriza su desarrollo, da prioridad a otras cosas, menos al desarrollo del niño con discapacidad que queda postergado, pues, y esa es la situación que lamentablemente afrontamos todavía y que constituye un reto para ir erradicando esa brecha. Noticias 12, Darlen Tellez.